El fiscal general de México, Jesús Murillo Cara, se ha mostrado en desacuerdo con la liberación del histórico líder del narcotráfico mexicano, Rafael Caro Quintero, tras la anulación del juicio por el que fue condenado a prisión por defectos de forma. Caram ha dicho que Caro Quintero ha recibido una absolución sin juicio por un juez al que un tribunal consideró incompetente, si bien ha resaltado que respeta la decisión, según ha informado el diario mexicano La Jornada. El narcotraficante fue condenado por el asesinato en 1985 de un agente de la agencia antidrogas estadounidense, Enrique Camarena. Enrique Camarena, Caro Quintero ha logrado tras 28 años en prisión que los tribunales le dieran la razón y aceptaran un recurso por el que argumentaba que el caso no debía ser juzgado en el ámbito federal. Según las leyes de la época, Caro Quintero debió ser juzgado en el ámbito local porque no se trataba de un diplomático ni de un agente consular. El capo cumplía condena por secuestro, tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros delitos, todos ellos ya satisfechos por lo que abandonó durante la madrugada de hoy la prisión de Puente Grande en el estado de Jalisco, según fuentes de la Fiscalía Estatal. El narcotraficante fue condenado por el ámbito local.